Le 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 Yo llegué hasta aquí contigo Con el alma en el exilio Un dolor en los bolsillos, la fe solo en las canciones Vine de un mundo pequeño Donde cultivaba anhelos, en cada esquinita un sueño Hasta que veía que el pañuelo Te debo la vida entera, las copas con las que brindo Las penas son menos penas, cuando las lloro contigo Te debo el amor, el abrazo en la frontera Las palabras más certeras Y la cuna donde viví Niña, ya no estarás sola Te vi escrito en la mirada, una esperanza en la cara Que me atravesó las manos Y me contagió la rabia El duelo de sus entrañas, de su cuerpo las batallas Que son brújulas en mi vuelo Te debo la vida entera, las copas con las que brindo Las penas son menos penas, cuando las lloro contigo Te debo el amor, el abrazo en la frontera Las palabras más certeras Las palabras más certeras Y la cuna donde vivir Te debo la vida entera, las copas con las que brindo Las penas son menos penas, cuando las lloro contigo Te debo el amor, el abrazo en la frontera Las palabras más certeras Y la cuna donde vivir Y morir Y vivir Con la lengua echando fuego Pisando fuerte el albero Y que vengan a por mí Porque sé que al fin Mi cuerpo será de polvo Y alguien nacerá de nuevo Y también vivirá por ti La, 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 la Ve, ve, ve...